psicología visual presenta técnicas psicológicas para aliviar ese vacío emocional todos en algún momento de la vida han experimentado esa sensación de que algo les falta pero no saben que esa sensación de estar vacíos poco a poco se va tornando dolorosa y tiene que ver mucho con el sentimiento de soledad hay varias técnicas psicológicas que ayudan a las personas a superar episodios de vacío emocional entre esas encontramos la técnica del vecino esta no es más que un recurso donde la persona que se siente vacío imagina a un amigo o pariente y habla con él respecto a sus emociones y sentimientos es decir usa esa imagen mental de una persona para descargar sus emociones luego procede a imaginar lo que esa persona le respondería ante su situación y la manera como le ayudaría con su consejo acá lo que hace la persona es hablar consigo mismo pues él es el único que puede dar solución a sus problemas internos hablar consigo mismo así como en ocasiones eres tu peor enemigo también puedes ser tu mejor amigo así que lo que debes hacer es mantener un nutrido diálogo contigo de esa manera te autorregulas y superas esa sensación de vacío y así reduces la dependencia afectiva mejora el concepto que tienes de ti acá la cuestión es trabajar tu amor propio la imagen que tienes de ti establecerte metas y objetivos que te ayuden poco a poco a ser mejor para ti mismo y así mejorar tu convivencia contigo como persona sin castigarte pueda que en algún momento requieras la ayuda de un terapeuta que te oriente sobre la manera de lograrlo pero para empezar puedes hacerlo con afirmaciones positivas sobre ti mismo unos cuantos minutos al día mientras te miras al espejo hazte consciente de tu valor como persona todos tienen cualidades y fortalezas sólo tienes que hacerte consciente de ellos es normal que te fijes en tus aspectos menos positivos pero tener defectos no te hace alguien malo sino alguien humano con todo esos aspectos que menos te favorecen siempre se pueden cambiar y si es que esa idea te hace feliz pues entonces cambia pero para tu propio beneficio no es un acto egoísta piensa que al sentirte mejor contigo los demás tu familia amigos y compañeros de trabajo van a sentirse bien a tu lado y tu vida será mucho más feliz y plena que antes ponte metas toda persona que se plantea metas y pone su energía y voluntad en conseguirlas está más concentrada en sus capacidades para lograr sus propósitos y menos atenta en sus dificultades rodeate de tus seres queridos si bien es cierto que la sensación de vacío está provocada por tus sentimientos de soledad internos como que no te tienes a ti mismo a estar con quienes te quieren de verdad te ayudan a sanar tus heridas a ratificar que vales la pena amarte porque eres alguien que merece el amor de los demás y eso le hace mucho bien a tu persona mereces ser feliz y vivir a plenitud no te aísles y amate pues cuando te amas a ti mismo es mucho más fácil que los demás vean tu verdadero valor espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto